En la clandestinidad, una persona que no quiso dar a conocer su nombre y menos su apellido ¿Por qué? Cuenta, Sacheri tenía una situación muy particular con la comida y es que olía todo Comida que llegaba, comida que él olfateaba Para saber si podía... Mi mamá no me dejaba, si no estaba mal Perdón, ¿esto es verdad o no? Me gustaría saber quién ¿Quién fue el traidor? No voy a dar... Quizás, quizás Pablo, pero no sé si debería contarlo Disculpen ustedes, hombres sofisticados que comen ensalada tibia y justifican al señor Campanella Uno come con el olfato también Sí, o sea... Está muy bien lo que dice Es más, si no queréis intoxicaros Bien Fijate que lindo uso de la segunda persona del plural Excelente uso Oled lo que habéis de comer Bien Y ahora vuelvo a mí Oled es una tele Oled... Claro, sí, sí No, porque es una manera de intoxicarse ¿Y usted está en condiciones de Oled y sabés de qué se tratan? Obviamente Ahora, si te llevan a comer... Esperá, estamos hablando de una época en que no salía mucho a comer afuera Ajá Sino que me llevan de vacaciones 30 horas en un micro Ahora soy más cuidadoso, entonces apenas permito que... Ah, ahí, tac Mi nariz... Mi nariz... Antes te metías esta así... No, pero entonces yo diré, se puede, se puede, se puede, ¿no? Bueno, que hable la nariz Tiene que tapar Uy, Dios Queremos ver cómo está... ¿Sabías a qué programa venías, Eduardo? Sí, pero no pensé que tanto Vos imaginate que llega a una secretaria En realidad es chatrú Es peluda Tiene poco Está divina ¿Tiene que probar o solo? La gama No, tiene que oler Tiene que oler Pero esto va a tener... Cuidado, cuidado Se lastimo, ¿eh? ¿Cómo huele nada? ¿Cómo que no? ¿Pero quiere que le acerque la cerca? Más cerca, más cerca Chicos, no le hundan con la cara esa comida No, no, un poquito se huele, Sacheri Un poquito se huele ¿Puede ser pasta? Sí Sí, correcto ¿Pasta con qué? ¿Qué tiene? A ver Uy Para, ya les dije, pa Esto tiene olor Ajo ¿Puede ser que tenga? No, no, no Ese es el sobasco de chatrú No, no Para que me corra y dejo el plato Perfecto No, pero estuvo muy bien, ¿eh? Pesto Pesto Pesto, muy bien No se saque Sacame esto, por Dios Primero, pasta con pesto Muy bien El ajo parte del pesto Atención Esto es más fuerte, ¿eh? Lo voy a acercar un poquito No le digas más fuerte Me toco el vape, ahí está, tío Cuidado Ahí está Vos me gusta el pesto, ¿eh? Cuidado, ¿no esto tiene pescado? Sí No, no Es la productora No me tirás ¡Ataquen! ¡Chau, chau, chau ¡Está loco! ¡Está loco! Suspendé los cinco días No sé dónde gritar animales Está acá, ¿no? Es nuestra amiga Pará, acertó Pará, acertó ¡Qué baranda! Esto es merluza ¡Qué zarpado! Esto es merluza No, se zarpó, se zarpó Esto es merluza Bueno No El que dijo al toque fue el zorro Dijo, esto es merluza Yo voy a acercar esto, ¿eh? A ver Esto no sé si tiene tanto olor El olor a merluza Tenés que abrirla Para que, por favor Tenés que abrirla Voy a abrir, ¿eh? El producto ¿Verdad? Sí ¿Qué buscó? Pará Con esa naricita Pero Es una ¿Una qué? Es pascualina Sí O empanada Muy bien ¡Excelente! ¡Empanada de carne! Puede retirarse La venda Muy bien, Sacheri Sacheri, la verdad Es difícil Lo hizo muy bien Muéstrenle los platos a Sacheri Sí, señor Vení, Luli La perluza Totalmente Totalmente Esto, ¿sabés qué va a provocar en Sacheri? Que un personaje Está inspirado en vos, Chasdrup Un enfermo Un enfermo Un lobo